Lo que hemos sí dicho es que Guatemala no tiene que pagarnos, Guatemala no tiene capacidad de pago para eso. No podemos tener un número alto de personas en Guatemala si ese es el caso. Y tercero, hay que ser realistas. Guatemala no es una potencia económica. La gente de Guatemala se va hacia Estados Unidos, busca mejores oportunidades y las personas que vinieran acá en Guatemala no van a querer permanecer. Por eso es que hay esos altos niveles de migración en la región. Entonces creemos que sí es un paso importante no necesariamente firmar el acuerdo sino tener esta relación con Estados Unidos y encontrar una solución conjunta no solo guatemalteca sino centroamericana para el tema de migración. Pero hasta este momento el gobierno ya topó, ya la corte hizo un fallo en el cual le amarra las manos y nos llevó a la situación que estamos el día de hoy. Gracias por ver el video.